Hola amigos de Visita en Honduras, es un placer dirigirme a ustedes nuevamente y recordarles que Campamento tiene el privilegio de ofrecer café de calidad. En esta ocasión les presentamos nuevamente nuestros productos. María Scofy les ofrece café 100% natural, la cáscara de café para aumentar el paladar, para aumentar las características de un buen sabor en la boca, el licor de café que no puede faltar también. E igual invitarles para que sean partícipes de nuestra Feria Patronal y el 19 de julio lanzaremos Campamento como Pueblo con Encanto. Así que no se pierdan esta oportunidad de acompañarnos.